Estamos ya con Jonathan Méndez en el espacio de Cultura Física de Revista de la Una, que va a pasar de los lunes a los jueves. Ya, por cuestiones de tiempo. Por cuestiones funcionales. Sí, claro, ¿no? Y profesionales también, digamos, en ese aspecto. Muy bien, Jonathan. Pero mientras sigas viniendo, qué bueno, el día que se pueda. No, mientras te sigan invitando, yo sigo dando más información. ¿Qué vamos a revisar? Bueno, traigo un tema interesante ahorita a lo largo de la semana. Igual recopilando con lo que hablamos con mi compañero Froy, que también estuvo muy buena la entrevista. También me han comentado muchas cosas sensacionales acerca de Froy y también de la unión que hemos tenido con el centro de entrenamiento y también con medicina deportiva, que es también muy formado. Ahí te lo debes y cuando, ¿no? Sí, andamos llegando a otros movimientos y otros temas ya más interesantes que son realmente funcionales y que no son, bueno, dentro de la bibliografía hay mucha bibliografía, pero como tal, nosotros nos gustaría traer ya temas enfocados directamente en problemas que le hemos dado solución en el centro de entrenamiento porque es mejor en ese aspecto, ¿no? En esta ocasión hablaremos sobre algunas evaluaciones de movimientos funcionales que hemos tenido. Los movimientos funcionales ya le hemos recopilado, sirven para lo que es la prevención de lesiones, para lo que es fortalecimiento, para lo que es regeneración muscular. Pero en esta ocasión hemos también tenido con Froy algunos movimientos que se llaman Functional Movement Screen. Sale que son movimientos básicos, son siete movimientos básicos que los hemos aplicado tanto para poder tener una evaluación como también para lo que es un entrenamiento. Entonces, algunos son bien sencillos, como son la sentadilla básica. Tienes hasta videos, ¿verdad? Sí, de hecho esos videos los aplicamos con mi mamá, que es la modelo que hemos tenido. Pero ahorita lo estamos aplicando directamente como entrenamiento. Entonces, recordemos que ella tiene solamente un riñón que estuvo a punto de ser operada. También se les vio lo que es la columna. Era propensa a dos hernias discales y tenía a ser operada y le iban a retirar lo que es un disco intervertebral. Pero ahora con ese tipo de movimientos le hemos hecho el fortalecimiento en la parte de lumbares, en la parte de abdominales. Y ahora estamos con ella en lo que es la zona de pierna. Entonces, esos movimientos son de coordinación que también habíamos marcado que en el mundo mucha gente los realiza. Se ven sencillos, pero al momento de realizarlos, pues tienen una inestabilidad. Ahorita van a revisar qué inestabilidad tiene. El momento de coordinar es un poquito complejo. Entonces, también necesitamos trabajar ese tipo de aspectos muy específicos en algunas personas para poder realizar un movimiento básico, como decíamos, en lo que es la sentadilla. O también el movimiento de carrera es lo que estamos aplicando. También son funcionales por el hecho de que... Ese yo lo hago, me viene muy bien para la espalda baja. Demasiado. Porque son cosas que te van a ayudar a tu actividad cotidiana, a tus movimientos diarios, que luego se te complican cuando un dolorcito y una cosa por acá. No, en el simple hecho hasta de poder hacer un movimiento bien de caminata, porque a veces algunas personas esfuerzan más un pie que el otro, y ahí mismo vienen las consecuencias de cadera, el problema de la rodilla, del ligamento cruzado anterior, el problema de lumbalgia también, que tensa en una zona, y por ende, pues tienes lo que es el síndrome del piramidal, que es un músculo muy pequeño, pero sí, desviado lo que es el sistema en la cadera. O sea, hay cosas que te echan a perder la vida que se arreglarían con una prevención muy sencilla de este tipo de ejercicios. Demasiado, demasiado, y son ejercicios bien, bien sencillos. El dolor de espalda la gente la pone, pero a parir. Exactamente, y también hay movimientos básicos para lo que es ya cuando se tiene el dolor de espalda, que es enrollar una toalla y lo ponemos en el área de lumbar. Quisiera ya hablar posteriormente con Floyd para que también me ayuden en ese tipo de temas. Pero ahorita también lo hemos ido llevando con varios pacientes. Ahorita, de hecho, nos va a llegar una paciente que tiene problemas de rodillas, que tiene una atrofia muscular en la parte de ligamentosa y articula en la parte de la rodilla. Entonces, está ya cojeando de una pierna, pero se le está desviando la cadera hacia la otra, por lo mismo que tiene todo el esfuerzo en una pierna. Entonces, vamos a lo que es a fortalecer. Digo, si ya estás en una situación así, también se puede hacer terapia, es lo más conveniente. Pero puedes evitar llegar a una situación así. Sí, 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 lo mismo que tenía esa persona y pues lo que la llevó es por el movimiento, bueno, que no, que no, no hace ningún movimiento, era sedentaria completamente y tuvo una pequeña lesión y de esa pequeña lesión se le complicó, tuvo una, una crisis, por así decirlo, una lesión crónica y la lesión crónica creo que es más complicada que la lesión normal. Entonces, si la obviamos completamente, así mismo lo podemos tratar muy, muy fácil y pues eso es un acondicionamiento físico. Porque sí hay un término, no desmerito el proceso que llevan con fisioterapeutas, pero sí llega un término que son de 10 a 15 días, ya más tiempo ya el cuerpo se empieza a acostumbrar a la electroestimulación, a lo que es el láser, tienes que fortalecer directamente esa zona y pues tienes que obviamente inhibir el dolor con algún tipo de medicamento, obviamente sustentado con un doctor especialista para poder hacer bien la terapia, porque si tienes dolor, obviamente te vas a limitar ese tipo de movimientos. Bueno, y todo esto lo puedes hacer en Functional Health, que es un gimnasio con un enfoque diferente, digamos más holístico, no el típico gimnasio donde te hacen sudar y te cansan, sino que revisan todo ese tipo de cosas. No, sí, ahorita nos enfocamos ya más al área funcional y al área wellness también, porque estamos dando también clase de yoga, entrenamiento funcional, tanto ahorita para corredores, ¿ya hasta te cortaste el pelo como el Dalai Lama? No, ya, así es que ya cambia más por el calor, además este... Ya lo entiendo, es por el yoga, ahora lo entiendo todo. Es el estilo que también ya tienen en los títulos mis clientes y también ya vamos enfocando lo que es el centro de acondicionamiento físico ya más enfocado a lo que es la prevención de lesiones, rehabilitar y readaptar lo que es la lesión y también fortalecimiento. Si alguien quiere entrenar directamente pesado o alguien quiere fortalecer, también lo podemos entrenar, no tenemos ningún límite. Y estás en Punto Verde, Function Health. Paseo de Jerez 809, por ahí nos pueden encontrar, 6 de la mañana a 10 de la noche, de lunes a viernes y el sábado. 7 días, ¿no? O ya descansas el domingo. Ya descansamos el domingo, pero ya queremos hacer nuestras caminatas los domingos por la mañana. Ahí nos estaremos avisando. Muy bien. Y además tu página de Facebook, ¿no? Es Function Health León. Por ahí nos pueden también visualizar. Y pues los invitamos para que nos acudan ahí al centro de entrenamiento. Sin compromiso pueden preguntar y vean también nuestro trabajo que es de verdad maravilloso ya con gente ya más profesional. Y pues un conjunto de profesionales ahí mismo también. Muy bien. Y el próximo jueves aquí nos vemos. Adelante. Por ahí te voy a traer el front de la vez. Correcto. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Ayúdan Tan Méndez, maestro de Cultura Física con estudios en Cuba. No está usted ante cualquier gente que se ha hecho en la práctica, sino una gente que estudió estos temas. Vamos a continuar después de la pausa.